Oye la cima de una montaña Solo confía en Jesucristo Que va a liberar a los cautivos Que va a la vista a todos ciegos Que va a levantar a los caídos Alaba a Cristo donde te encuentres Ahí sentado si estás parado Oye aleluya Alaba en todos Desde los cielos hasta la tierra Alaba en todos Oye la cima de una montaña Y me ha dado Cristo Lenguas extrañas Le digo al pueblo Escucha esto El Dios de siempre Me ha dado esto Música 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 Música